El cariño verdadero ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero para comprarlo, creeré Que el cariño verdadero, que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende El día que tú me conociste, alegre te pusiste y yo no sé por qué Si luego te fuiste de mi vía, dejándome una herida que yo curar no sé Te ofrecieron riqueza y honores, que te gasten lo mismo que yo Y hoy que quieres comprar mis amores, tendré que cantarte la misma canción Ni se compra ni se vende el cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero para comprarlo, creeré Que el cariño verdadero, que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende